... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más al programa cultural de televisión Ferrol, a calidoscopio. En los próximos minutos, sobre todo, lo que vamos a ver son exposiciones. Por ejemplo, una organizada por el Grupo Bazán, denominada Ocourel, en la sección de fotografía de este grupo se presentaba recientemente en el Consello de Fene una colección de fotografías sobre esta zona, sobre Ocourel. La exposición se podrá visitar hasta el 28 de octubre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de este municipio. Asistiremos también a la presentación en los próximos minutos de una publicación como es la de Sermos Galiza, que reivindica la existencia de medios de comunicación en gallego para defender nuestra lengua y también nuestra cultura. Y continuando con nuestras noticias sobre exposiciones, asistiremos también en el Puerto de Ferrol a una exposición sobre la inmigración de los gallegos hace ya unos cuantos años. Se denomina Osadeus es esta muestra y podremos disfrutar de ella también con la intervención de sus principales promotores y colaboradores. Y hablando de publicaciones, antes les hablábamos de la de Sermos Galiza. También asistiremos a la presentación del libro Asmeninas de Canido, que se celebraba en el popular barrio de Ferrol y contaba con la presencia del alcalde, José Manuel Rey, y también del presidente de la Diputación, Diego Calvo. Y asistiremos, como no, como solemos hacer, a una sesión de teatro, teatro infantil en este caso, que se llevó a cabo en el Pazo de la Cultura de Narón. El nombre de la obra es Nana para un soldado y los más pequeños pudieron disfrutar durante un largo tiempo, aproximadamente una hora, de esta obra. Pero antes de comenzar y de entrar en detalles, vamos a conocer el sumario. El Auditorio de la Plaza de Galicia, en Narón, acogió la obra Nana para un soldado, creación de exalumnos de la Escuela de Teatro. Narón continúa así consolidándose como un municipio que potencia la cultura desde la base. Sale a la luz Sermos Galiza, una publicación que pretende potenciar el gallego en el ámbito comunicativo y educacional. Esta publicación trabaja con el horizonte de asentar un espacio de comunicación gallego y de poner en marcha un diario digital. Llega a Ferrol la muestra itinerante Osadeuses, 73 imágenes de la inmigración gallega entre 1957 y 1963. La muestra incluye fotografías captadas por el fotoperiodista Alberto Martí y en ella colaboran el Consejo de la Cultura Gallega y el Centro Gallego de Artes de la Imagen. La sección de fotografía del Grupo Bazán presentaba recientemente en FENE una colección de fotografías sobre Courell. La exposición, como comentábamos al principio, se podrá visitar hasta el 28 de octubre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. El horario de apertura del público es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y también los sábados podrán disfrutar de esta exposición a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Se trata de una muestra colectiva de la sección de fotografía, como decíamos, del Grupo Bazán. Incluye instantáneas de fotógrafos conocidos como, entre otros, Miguel Calvo, Ángel García o Pablo Juárez. Sin más, vamos a disfrutar ya de esta muestra. La sección de fotografía del Grupo Bazán presentó recientemente en FENE una colección de fotografías sobre Courell. La exposición se podrá visitar hasta el 28 de octubre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. El horario de apertura al público es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y los sábados, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. O Courell es la primera muestra colectiva de la sección de fotografía del Grupo Bazán. La exposición incluye instantáneas de los fotógrafos Miguel Calvo, Comba, Ángel García, Pablo Juárez, Gelis López, Frank Nieto, Marimar Pazos, Javier Piñeiro, Joel Rodríguez, Beatriz Rodríguez García, María Jesús Villamar, Anabel Viñas, Inés Díaz, Carlos Cruz y Guillermo de Castro. O Courell está formada por 30 fotografías de 40 por 60 centímetros, en las que se recogen las diferentes visiones de los participantes alrededor del paisaje de este espectacular enclave natural de la montaña lucense. La sección de fotografía del Grupo Bazán se creó en 1994, de la mano de Francisco Gómez Costoya. Después de unas clases impartidas por el fotógrafo Manolo Campoy, los participantes decidieron reunirse cada viernes en el Grupo Bazán para desenvolver distintas actividades relacionadas con el mundo de la fotografía. A partir del año 2008, con la proliferación de las máquinas digitales, comenzó a multiplicarse el número de socios, pasando de la docena inicial a los 56 que son en la actualidad. Con un blog propio en Internet, bajo el nombre fotografiagrupobazán.blogspot.com, las actividades de los aficionados ferrolanos durante estos años fueron encaminadas a potenciar esta sección para lo que se impartieron cursos de iniciación, fotografía avanzada, Photoshop, fotografía para niños, retrato, etc. También, a lo largo del tiempo, algunos de los socios de la entidad han ganado certámenes fotográficos a nivel local, gallego, español e incluso internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablamos ahora de publicaciones, como la de Sermos Galicia, que el pasado jueves 6 de octubre presentaba la Sociedad Cultural Medulio. Tenía lugar esta presentación en la sala de la Fundación Novacaixa Galicia. Se trata de un proyecto, el de Sermos Galicia, un proyecto colectivo que tiene como objetivo la creación de un grupo editorial libre, crítico y gallego, con el foco de atención en nuestra comunidad y que se exprese también en nuestra lengua. A continuación, vamos a asistir a este acto de presentación y a conocer más de cerca esta publicación a través de sus principales promotores. El pasado jueves 6 de octubre, la Sociedad Cultural Medulio presentó en la sala de la Fundación Novacaixa Galicia la publicación Sermos Galiza, un proyecto colectivo que tiene como objetivo la creación de un grupo editorial libre, crítico y gallego, con el foco de atención en Galicia y que se exprese en nuestra lengua. En el acto de presentación estuvieron dos miembros promotores de esta iniciativa de comunicación gallega, José Ramón Freixeiro Mato, profesor de la Universidad de la Coruña y Xurxo Souto, músico y animador cultural. Ven aquí, creo que todos, o casi todos, e casi todas las que estamos aquí, vimos a expresar o evidente. A necesidade de prensa escrita en galego e a necesidade de que esta prensa recolla a diversidade deste país e que sexe, e que se mova en termos radicalmente profesionais. Sermos Galicia nace de un grupo promotor plural, formado por personas de distintos ámbitos de actuación e distintas procedencias. Denominador comum de todas ellas é ser conscientes de la urgencia de contar con medios de comunicación gallegos e en galego. Esta publicación trabaja con el horizonte de asentar un espacio de comunicación gallego e de poner en marcha en breve un diario digital e un semanario que den cuenta de nuestro acontecer, que defiendan nuestros intereses, que se hagan eco de nuestra cultura e nuestra identidad e se expresen de forma íntegra en nuestra lengua. Proxeto distinto. Isto é realmente algo definitorio de se somos ou non somos. De ahí o título, sermos ou non sermos Galiza. Se non temos voz, se non temos un medio de comunicación que utilice a nosa lingua e que fale de nos e que teña Galiza como centro, pues evidentemente deixamos prácticamente de existir. Por tanto, de ahí o de sermos ou non sermos. Sermos Galiza é unha iniciativa abierta e plural, con voluntad de sumar la energia de todos os que ansían un futuro propio para Galicia. Adivinar el nombre de un país con autodeterminación política, desarrollo económico, lengua e culturas diferenciadas e sin medios de comunicación propios, é, según os promotores desta publicación, unha tarea imposible. Galicia, dicen, non é excepción a esta regla e, por iso, os que se unan a esta iniciativa deben contribuir para tener voz propia en o espacio comunicativo mundial. Galicia, dicen,